Con esta presentación damos inicio a un ciclo de actividades al que nombramos Mes de la Lectura, porque el 24 de agosto se conmemora en honor a Jorge Luis Borges el Día del Lector. Borges decía que la lectura no podía ser obligatoria, porque es una forma de felicidad, de placer, y el placer no puede ser obligado. Aceptar esa idea nos pone en un desafío, porque estamos en un colegio donde se espera que leamos por obligación. Digo leamos porque no sólo los estudiantes leen, los profes también deben volver una y otra vez sobre los textos con los que trabajan. Varios años después, en la Feria del Libro, otro escritor dijo que hay un aprendizaje de leer. Hay que aprender a concentrarse, a desconectarse del mundo, para poder conectarse con otra cosa, aprender a estar solos, y que el mundo, incluso la escuela, es una especie de conspiración general destinada a no dejarnos leer. Una máquina de interrumpir. Este escritor es Martín Coan, autor de novelas como Dos veces junio, y también cuentos y ensayos. Crítico literario, docente y también lector, está con nosotros para dar inicio al ciclo de lectura.